... Representantes de las diferentes delegaciones... ...de la Asociación Provincial de Amas de Casa y Consumidores TIRIUS... ...han participado en la misa final de curso... ...organizada por la entidad en la Catedral. La Eucaristía ha sido presidida por el Obispo Auxiliar de Valencia... ...Monseñor Esteban Escudero... ...quien ha invitado a las asistentes a considerar como modelo y ejemplo... ...a la Virgen María y ha destacado el papel de las mujeres en la familia. Como madres de familia, como esposas, como abuelas... ...como tías muchas veces en una familia... ...sois las que proporcionáis el cariño, el hogar, la ternura en la familia. ¿Qué importancia es la ternura en una sociedad... ...que se rige muchas veces por valores excesivamente racionales? Más de 1.600 mujeres han llenado la SEU para participar en la celebración... ...que cada año convoca a las 210 delegaciones... ...con las que cuenta en la provincia de Valencia. Todas ellas han entregado un sobre con un donativo... ...destinado a las familias necesitadas. Al final de la celebración, Asunción Francés... ...que ha sido presidenta de la entidad durante 27 años... ...se ha despedido al dejar el cargo... ...en el que le sustituirá Vicenta Alcácer. Francés ha invitado a las participantes a ser mujeres comprometidas. Mujeres comprometidas. Mujeres que hoy en día, en un momento difícil de nuestra sociedad... ...tenéis que dar un paso adelante y defender los valores. Defender a la familia. Que la Virgen nos ayudará. Que la Virgen presida cada una de nuestras casas y de nuestras familias. Pero que no nos debemos acobardar. Que debemos defender por encima de todos los valores y la Iglesia. No tenemos que decir que somos personas... ...pues casi diría yo un poco laicas. No. Somos personas creyentes. Somos personas católicas practicantes. Y eso se tiene que ver en las parroquias. Allí donde hay una mujer, Tirius, una Junta Tirius... ...tiene que ayudar al párroco, tiene que ayudar a la parroquia... ...y tiene que ayudar a esa gente necesitada... ...que es el momento de la Asociación Tirius... ...y ayudar un paso adelante y ayudar y colaborar. La Asociación Tirius fue creada en 1967. A pesar de que se trata de una organización civil y aconfesional... ...el 90% de sus integrantes forman parte de grupos parroquiales... ...o entidades de apostolado social. A lo largo del año promueve cursos de voluntariado y de aprendizaje. Mantiene pisos para atención a mujeres en riesgo de exclusión social... ...y para inmigrantes. Y dispone también de un gabinete de abogadas. Gracias por ver el video.